Claudia es de Colombia, es profesora de yoga y además practicante de Ayurveda. ¿Cómo estás Claudia? Hola María Victoria, muy bien, gracias. Bueno, vamos a charlar un poco justamente de lo que significa Ayurveda en tu vida, pero para poder hablar de eso, vamos a comenzar por el antes. ¿Cuánto tiempo hace que estás practicando Ayurveda, que estás poniéndolo en práctica, digamos? Eh, desde que tengo conocimiento de la Ayurveda, pues empecé como a hacer algunos cambios en alimentación, pero cuando hice el curso con Vedanta Academy, entendí muchas cosas más a profundidad y sobre mi biotipo y qué alimentos debía comer y qué no, entonces di tú como aproximadamente un año o un poco menos de un año y empecé a aplicarlo adecuadamente. Bien, bueno, por lo que habíamos charlado previamente, vos en tu vida ya venís haciendo un montón de cambios y me gustaría que nos cuentes cómo era tu vida antes de todo esto. ¿Cómo vivías? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías? Bueno María Victoria, yo estudié Ingeniería Industrial y trabajé aproximadamente 20 años en áreas de recursos humanos, en empresas multinacionales, trabajé para empresas muy importantes, reconocidas, no sé si se pueden nombrar, pero fueron varias, varias en las que trabajé, llegué a cargos muy altos, hasta gerencia de recursos humanos, por ejemplo, en Colombia, y fue para mí un mundo muy estresante, un mundo donde no comía bien, no dormía bien, en donde empecé a sufrir de obesidad, empecé a engordarme mucho, empecé a tener muchos problemas digestivos y de hecho terminé en el mundo del yoga y en todo esto por problemas físicos, ¿no? Entonces siempre que Óscar habla de cómo entra el buscador espiritual al mundo espiritual, pues yo entré por lo físico porque este hombro se me paralizó y estaba todavía muy joven, entonces el médico me envió a practicar yoga y desde que empecé a practicar yoga yo dije, uy, ¿qué es esto tan maravilloso? Y empecé ya un camino de cambio y transformación, obviamente tomó mucho tiempo porque era cabeza dura, muy racional y aunque trataba de hacer cambios en mi alimentación, en practicar yoga, meditación, respiración, el estrés era tal que comía a cualquier hora, comía cualquier cosa, que entre una reunión y la otra pues no me daba tiempo para alimentarme bien, para dormir bien, trabajaba hasta muy tarde, me levantaba muy temprano, entonces habían días que podía dormir dos o tres horas y yo pensé que podía hacerlo, ¿no? Super woman, como dice Óscar unas veces, pero era mentira, porque mi cuerpo y mi emoción empecé a sentirlo muy mal con el tiempo. Eso te iba a preguntar, emocionalmente, ¿cómo te afectó toda esta vida, esta vorágine de mala alimentación, de mala calidad de vida? Muchísimo, María Victoria, empecé a sentirme muy triste, yo creo que llegué a temas de depresión y no entendía por qué, llegaba a mi casa y pues tenía muy buen sueldo, tenía un cargo, tenía muchas cosas a nivel material que cualquiera diría como, no, se ganó la lotería, pero empecé a experimentar muchas cosas a nivel emocional, me sentía muy triste, vacía, incompleta y pues súmale a esto que a nivel físico empecé a tener muchos problemas en mi digestión, muchos que de hecho los cambios en la alimentación fueron producto de esta mala salud, de hecho hace muchos años soy vegetariana y siempre que me preguntan, ¿eres vegetariana? Yo digo sí, pero realmente empecé porque mi estómago, yo decía siempre en broma, mi estómago es más yogui que mi mente. ¿El estómago? Realmente, mi estómago, sí, porque mi estómago empezó a decir, no, la carne me caía pésimo, luego el pollo, o sea, fui quitando hace muchos años, estoy hablando de hace 17 años, una cosa así, que empecé a eliminar la carne, luego el pollo, luego me quedé solo con pescados, pero no, empecé a darme cuenta que había muchas cosas que me hacían daño. Bien, ya venías, o sea, después de haber pasado un periodo muy difícil, bastantes años muy difíciles, hiciste muchos cambios, porque cambiaste de trabajo, empezaste a comer sano, pero no obstante, ¿te faltaba algo para empezar a Shurveda? ¿Sentías que tenías que dar un paso más? Sí, porque, pues, ¿no? Las creencias populares es, si comes mucha verdura, estarás bien, ¿no? Entonces, empecé a comerme unos bols de verduras crudas, y después decía, ¿por qué me siento tan mal? ¿No? Entonces, ya después de entender, con el curso de Ayurveda, en Vedanta Academy, empecé a entender que mi biotipo no era para comer verduras crudas, ¿no? Entonces, eran verduras cocidas al vapor, pero cocidas, ¿no? O guisadas, y empecé a hacer esos cambios, y fue maravilloso. Mi estómago empezó a procesar mucho mejor, a entender que mi biotipo pide que los alimentos sean más digeribles, más fáciles de digerir que otros, ¿no? Como debo remojar el arroz, bueno, miles de cosas aprendí, fui aprendiendo y aclarando en el camino. Bien, ¿cómo es esto del biotipo? ¿Cómo lo descubriste o fue a través de cómo te diste cuenta? ¿Cuál era? ¿Y qué es tu biotipo? ¿Qué significa? Mi biotipo es el, pues como las características que tiene, ¿no? Mi cuerpo si es pesado, si es lento. Mi biotipo, por ejemplo, escafa. Entonces, es un biotipo tierra que tiende como, ¿no? A ser lento. Entonces, el proceso, mi proceso digestivo es lento. Entonces, por eso mismo debo ayudarle a través de los alimentos a que sea más fácil de digerir. Y conocer tu biotipo, conocer cómo tenías que alimentarte, porque lo que me llama la atención es que vos venías también ya con una dieta vegetariana, no obstante no alcanzaba. Digo, conocer tu biotipo, ¿te dio la posibilidad de tener las riendas de tu vida? ¿Te dio la posibilidad de sentir, bueno, acá estoy yo, y acá puedo yo darme cuenta qué es lo que me hace bien? Sí, sí, claro. Que mi biotipo, o sea, es diferente, por ejemplo, de otra amiga donde le encanta comer, ¿no? Verduras crudas, verduras ensaladas, lechuga. Y le cae bien, mientras que a mí no. Entonces, entender que, ¿no? Si puedo comer muy poco y cómo debo combinar un alimento y el otro. Eso me dio, por ejemplo, más energía. Solía hacer siestas después del almuerzo. Y cuando Arnau nos dijo, ¿no? La idea es que tengas energía después de tu comida principal. Y no, yo no me sentía con energía. Decía, algo estoy haciendo mal. Entonces, claro, entender mi biotipo también le dio las riendas a mi vida para hacer otras actividades, ¿no? Entender también este reloj ayurvédico en donde hay unas horas para dormir, unas horas para comer, unas horas para ciertas actividades para organizarte, pues como que empezó a darle mucho más orden a todo lo que hacía. Bien. Este reloj ayurvédico, que también supongo que se aprende a través del tiempo y de una guía específica de una persona que sepa y que te guíe, ¿te costó mucho adecuarte o se empezó a dar de alguna manera natural? Me costó, me costó al principio, ¿no? Especialmente en un país como el mío, ¿no? Entonces, te comemos mucho harina, fritos, y donde tu familia a veces no entiende, ¿no? Cuando viajo donde mi familia es como, ¡ah! No como esto. Y a veces realmente me ha costado porque no me gusta como incomodar. Pero cuando entiendo que no se trata de incomodar, sino que se trata de mi salud, pues digo, lo siento, pero no puedo comer esto. Entonces, poco a poco mis tías alrededor han ido entendiendo. Y hay muchos productos que era difícil conseguir también. Ajá. Pero ya, 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 ya por fin encontré unas tiendas en donde puedo conseguir los productos para, para cocinar de una forma más ayurvédica. Bien, por lo que me decís, me da la sensación de que hay un orden diferente en tu vida, como que, que la planificas de otra forma. ¿Eso repercute también en tu accionar diario? Sí, claro. Sí, también. Por ejemplo, ¿no? Usualmente me he levantado muy temprano. Pero entonces, lo que te decía culturalmente, pues, como levantarse tan temprano, era como, estás loca, ¿no? Que haces tan temprano levantar. Pero entonces ya levantarme temprano, saber que tengo un orden, ¿no? Que me levanto, que si hago puya, que si hago meditación, que, o sea, hay un orden, ¿no? A qué horas tomo el desayuno, más o menos qué debo desayunar, a qué horas emocional y físicamente estoy más apta para organizar el día, para trabajar en proyectos que requieran concentración, sí. Y más cuando se trabaja de forma independiente, ¿no? Como que cuando tienes una empresa te dan los, los, el orden, ¿no? Pero cuando trabajas independiente a veces uno puede caer en desorden. Es decir, le da mucho orden. ¿Cómo te imaginas, cómo te imaginas que hubiera sido tu vida si no hubiera llegado el Ayurveda, si no hubiera llegado este cambio grande? ¿Cómo imaginas que te verías hoy? Muy enferma, estuve, de hecho, muy enferma. A lo cual me hizo renunciar un tiempo. Estuve, hice un año sabático, por decirlo así. Y lo hice porque estuve muy enferma. Llegué a procesos estomacales muy complejos. Gastritis crónica aguda. Y, pues, cosas, no, me tomaba un paso con agua y me hacía daño. Así, de extremo. Entonces, dije, o hago un cambio o me voy a enfermar muchísimo, ¿no? Y lo que te decía, empecé a hacer cambios, pero aún así los cambios que haces es porque lees algo, porque ves algo y crees que es así igual para todo el mundo, ¿no? Cuando te das cuenta que no, que hay algo específico en ti, ¿no? Como los doshas y donde yo digo, ah, es que mi dosha, mi estructura es diferente a la de mi amiga o mi amigo, ¿no? El dosha es el biotipo, ¿verdad? El biotipo, sí. Ajá, bien. Y decime, ¿cómo te gustaría o cómo sentís que te ven los demás? Tu entorno que te conoce de hace muchísimos años y que te conocieron de una forma y hoy te están viendo diferente, calmada, de otra forma, ¿cómo sentís que ellos te ven? Me han preguntado, de hecho me han sorprendido porque pues he empezado como a compartir algunas cosas en redes, ¿no? De lo que hago y me han preguntado. Una vez compartí algo como por, voy a ponerlo, ¿no? Voy a compartirlo. Y muchísimos, muchísimas personas me escribieron, muchísimos compañeros me escribieron. Entonces ha sido interesante, ¿no? Porque se han dado cuenta cómo estoy, ¿no? De hecho una amiga me preguntaba, ¿cómo hago para bajar de peso con quien trabajé? Y yo le decía, pues es que es todo un cambio, no solo en mentalidad, sino también de los comportamientos diarios, ¿no? Tu alimentación, el estrés, pero mientras uno está en estas empresas, creo yo es muy difícil, ¿no? Pues trabajar hasta las 11 de la noche y nunca acabar, nunca hay cuándo acabar. Siempre hay mucho que hacer. ¿Es difícil incorporar el asorbedo a la vida? Sí, creo que lo más difícil es lograr negociar con tu familia, es lograr que ellos entiendan que, pues que hay otras formas de alimentarse, ¿no? A veces yo les he preparado cosas y les doy y dicen, pero esto sabe rico, ¿no? Porque también creo que hay una creencia de que alimentarse bien es comer cosas feas, es comer cosas que no te gustan. Entonces les he dado a probar algunas cosas que me parecen deliciosas y que les cuesta también trabajo, ¿no? Porque, pues, culturalmente es como difícil deshacerte de los sabores que son típicos de tu tierra, ¿no? Y como que probar unos sabores que te saben a comino, que te saben a cúrcuma, cúrcuma, es como... Ha sido difícil para ellos cambiar el chip, pero digamos que lo han entendido y cuando prueban que dicen, Ah, pero es que... y me dicen esto, ¿no? Ah, comer saludable no es tan feo y yo, ¿no? No tienen por qué sufrir ni matarte de hambre, ¿no? Claro, derribar prejuicios. Exacto, derribar prejuicios, sí. Pero, Claudia, es un gusto hablar con vos, como siempre. Así que te agradezco. Ah, igualmente, igualmente. Igualmente, María Victoria. Un abrazo.